Voy a mostrarles un par de figuras del pájaro cubo en tono de sol cuando tenemos el re quinto afinado en do Ya saben, do, re, sol, do Como nota lleva acordes sol mayor y re Y las figuras que estaremos viendo equivalen a dos vueltas de la progresión, lo que sería algo así Figura 1 Nuevamente Lento Figura 2 Lento Nuevamente Figura 3 Lento 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 Nuevamente Lento Y figura 5 Lento 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 Cuando las tengan traten de unirlas en una sola secuencia Lento 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 Lento